Días tristes, nos cuesta estar muy solos Mi gente, así comienza la cuarentena aquí en Colombia Bueno mi gente, ya salí de trabajar Son las 8 y 10 aproximadamente Voy a pasarles por calles principales de aquí donde vivo Para que observen como está el panorama en la calle En la noche Mientras les cuento que el gobierno de aquí de Colombia Implantó algo que fue un simulacro Antes de comenzar la cuarentena Y el toque de queda como tal Que duró 5 días aproximadamente Ahorita voy a pasar por el parque principal De aquí donde yo vivo Que esto siempre está super full Siempre está repleto de gente También por un pase de comidas Y por la iglesia para que hagan como está Todo muy solo Qué chévere ver que la gente está tomando conciencia Algo que yo creo que detestamos todos Los que utilizamos lentes Al utilizar tapabocas Es que se nos nublan los lentes Con la respiración Entonces no vemos absolutamente nada ¡Vamos! 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 Gente, esa calle ahí Son puras ventas de comida Puras ventas de comida Toda esa calle hacia allá Y mira, esta no hay absolutamente nada ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se movilizan. Ya les mostré cómo es el flujo de gente en la noche. Ahorita les voy a mostrar en el día. Ya obviamente en el día se moviliza más gente. Esta gente sale al banco y sale a hacer diferentes vueltas. ¡Suscríbete! 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 Bueno mi gente, les cuento. Ya salí de trabajar. Ya estoy en mi casa. Ya metí a lavar el uniforme, que es con la ropa que venía de la calle. Ya me bañé. Ya estamos desinfectados. Y bueno. En este video lo que quise fue mostrarles cómo estaban las calles aquí en Colombia. O sea, qué cantidad de personas se podían ver en las calles. Les grabé en el día y en la noche. Para que vieran las dos. También les cuento que el alcalde de aquí, del municipio donde yo vivo, implantó algo que se llama pico y cédula. En el cual, para cada día de la semana hay un número entre el 9 y el 0. que se utilizan para salir a abastecerse de lo que tú necesitas. Es decir, que a la semana vas a tener dos días para poder salir a comprar. O sea, hacer compras puntuales. A comprar lo que de verdad necesitas para ti. Para que así en los negocios no haya tanta aglomeración de personas y el virus no se propague más rápido. Ya sabemos que este virus se propaga muy, muy rápido. Entonces, lo mejor es eso. Que salgas de verdad si lo necesitas. Si no, quédate en tu casa. Relájate. Disfruta de tu familia si estás con ellos. Si no, hay muchas cosas para hacer. Yo sé que estar encerrado es complicado. Pero es la opción que tenemos para que el virus no se siga propagando. Bueno, la alcaldía también está haciendo como conciertos. Pasan en camiones. Con gente cantando. O con minitecas. Para que la gente se dileite. Hacen bailoterapias. Para que las personas bailen desde su casa. Desde los balcones. Se desestresen. Y se liberen como un poquito de ese encierro. Que la verdad es como caótico. O sea, es como fastidioso sentirse como preso. Entonces, pues, me parece muy chévere. Que siempre estén pasando por todas las calles del municipio. Con música. Distrayendo a la gente para que se diviertan un poco. Bueno, mi gente. Espero les haya gustado muchísimo el video del día de hoy. Se lo hayan disfrutado bastante. No olviden regalarme esa suscripción al canal. Comentar. Dar like. Compartir. Muy importante. Para hacer llegar a más y más personas. No olviden seguirme en mi Instagram. Y en el Facebook. Que se los voy a estar dejando por acá abajo. Así que chao. Nos vemos en un próximo video. Y espero sigan aquí en el canal apoyándome siempre. Chau. 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 Chau.